¡Hola a todos! Aquí D-Heroen, estamos en Dauntless. Bueno, vamos a continuar con nuestras aventuras, porque tenemos que ir a cazar un... ¿Qué cojones está haciendo ese? No lo sé, pero bueno. Vamos a ver si tenemos alguna misión más. Vale, tenemos que cazar un Emberman. Venga, vale. Vamos a ir a cazarlo. Tenemos dos misiones que hacer. Vamos a esperar un poquito, a ver si entra más gente. Aunque parece que no va a entrar nadie, que lleva ya bastante avanzado el contador. Espero que se meta alguien. ¡Ay, mira qué tochazos mete esto! Bueno, me entra la gente. El problema es que te da un poquito en encontrar ahora mismo a estas horas. Estoy grabando a las 11 de la noche y se ve que no hay mucha gente jugando. Mira, ya tenemos otro. Vale. 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 Vamos allá. Vamos a volver al desierto, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale. 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 Vale, vamos a buscar el bichaco Le he dado sin querer a la V Pedazo cráneo de cabra que hay por ahí No, no ha salido muy bien ese salto Ahí, porque a mí Joder Pero es que este No lo he matado nunca todavía No, 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 no No, 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 no Vale 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 No, le han cortado la cola Este tío es durillo, eh No, le han cortado la cola Joder, que difícil es darle a este dicho Corre un montón Coño, ha venido directo Contra este bicho vendría mejor tener una espada o algo Madre mía Que duro es el cabrito Adiós Adiós ¿Qué cojones? No me puedo curar más No me puedo curar más Coño ¿Por qué se viene a por mí? ¿Se ha marchado? Joder, que bicho más duro Mira materiales Ya vamos No va muy bien este arma para este bicho Ok 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 Eso es imposible Estar en el agua Ok 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 Vale En serio Un golpe me ha tumbado tío ¿De qué nivel es este bicho? Mother mind Pero tío ¿De qué nivel es este bicho? ¿De qué nivel es este bicho? ¿De qué nivel es este bicho? ¿No? ¿Algo es este bicho? ¡No! ¡Mierda, el fuego! ¡Jojo! ¡Jojo! Esto que está... Se está poniendo muy cuesta arriba, ¿eh? ¡Joder! Necesito una armadura antifuego Estas están ya hasta el nivel de revivirme ¡Vamos! 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 Venga, rodando también Es demasiado fuerte este bicho Y muy rápido también Es que... No sé si se lo cargan entre estos dos Pero está la cosa jodida No sé si se lo cargan No va el chat Jo Qué mal Solo queda uno Buf Ha conseguido el soap Hacer que se fuese Porque está subiendo el peligro Porque no podemos Reanimarlo Qué raro Hostia, qué pelea más difícil, tú No sé si se lo cargan No sé si 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 lo cargan Hostia. Ah, qué mal. Me ha rozado la llama, nada más. Tú puedes, soap. Ahora es nuestra única esperanza. Estamos en la mierda, ¿eh? Uf, me ha dado mal. No se puede mandar mensaje. Rangue, debería ser una F, por Dios. Voy a puntuarlo con un 1. Porque vaya tela. Pero este bicho no debería ser tan fuerte. Es un exagerado, ¿eh? El daño que hace. Uf, me ha reanimado. Madre mía, qué combate más difícil. Lo ha sido horrible. No podía hacer nada. Ay, mira, tengo una loot box. Está, está bien. Ay, un perrete. Qué salado. No, 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 no. Vale, un drasc. Hasta que hablamos de nuevo. Vale, van a hacer otro farolillo. Vale, van a hacer otro farolillo. A ver, ¿qué desafío es? Bueno, esto estaría guay tenerlo. El pilón vital. Vale. Vale, Val. Vale. 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 Vale Uy, ¿qué es esto? ¿Por qué se abre? Ah, vale, es la tienda No voy a comprar nada Es que no había visto nunca ese icono ahí A ver, ¿qué más misiones tenemos? Rompiendo el hielo Vamos a cazar primero el otro Que es anterior Yo voy a probar a cambiar de arma Vamos a cazar esta Lo siento, vamos a cazar este Ya cambiaré ese por este ¿Cómo puedo infundir el arma? Me gustaría saberlo Al lugar tengo que ir al herrero para eso A ver si se mete alguien más Si no tendremos que irnos con los tres Tiene pinta Vamos a ir tres solo Zona nevada Bueno, uno tiene un martillo y el otro creo que lleva una lanza ¿O un hacha? No es la lanza No es la lanza Ah, mira, es un muro No es la lanza No es la lanza Me ha congelado Uh, me he salvado justo Uh, me he salvado justo Joder, como me he atrapado en el hielo Joder, como me he salvado justo Vale, un golpeo gratuito Vale, un golpeo gratuito Vale, un golpeo gratuito Vale Vamos a ir atrás a él porque ya le queda poca vida Ahí Vale, me protejo con el escudo y me da Es tan chachiguay lo que ha pasado Joder, que no es justo Vale, vamos a ir atrás a él porque ya no es justo Como me ha tirado No debería haberme dado, pero vale ¿Por qué? Me he quedado bloqueado Vale, vamos a ir atrás a él porque ya no es justo y eh, pues ya está que combate más malo, por dios no sé si le han subido la vitalidad o el daño a los enemigos pero que coño han hecho eh, un 2 ha sido horrible bueno, al menos tenemos más piezas mira, un pico y tenemos una nueva misión completada así que, va de problemas uff, ha sido durillo el combate volvamos al día ¿por qué me sale eso ahora? cosa rara porque sí vamos a ver otra vez a la a la señora de antes ¡hey, perrete! ¡ay, la puedes acariciar! ¡qué gracioso! vale creo que debía hacerme una armadura para los pies porque voy con la armadura sin completar no, esto no es no, esto no es hostia que chula esta esta no hay ninguno que me de resistencia eléctrica esto es para que no me estuneen no hay ninguna que me de protección contra eléctrico es que es raro esta me hace hacer más daño y esta me da más esquiva esta armadura mola un huevo es que este también me la debería hacer porque el otro bicho que tengo que cazar es el es de frío pero claro, tira electricidad entonces me va a hacer más daño igual debería hacerme la de scarn entonces me va a hacer más daño entonces me va a hacer más daño y y y y y vamos a mejorar esto y 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 vale a ver qué más puedo mejorar por aquí y 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 no sé si hacer esta que la que tengo es la de cerrada y que hace 176 esta hace mucho más daño 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 de fuego esta hace daño de hielo cual me vendría mejor para que es eléctrico el hielo o el fuego porque el tío vive en una zona de yo creo que esta no no sé no sé pero estaría bien saberlo vale hemos hecho un hacha que la 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 Gracias. Vale. No puedo ponerle nada más. No le voy a poner de esto. Vale, las otras que tengo serán para otro tipo de armas, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale. 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 Esto es espacio vacío. Aquí debería haber más NPCs, a lo mejor. Ay, perrete. Ahora no me deja hacer nada con él. Ahora. Ay, que perrete. Sí. Con las cabmas no puedes hacer nada. Me mola la capa que tengo Eh, ¿tengo algo? No, no tengo nada Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí He muerto mucho, he hecho muy poquito La verdad en este episodio No he podido luchar en condiciones Pero Es que yo creo que me ha tocado en un grupo Que tenía un nivel mucho más alto que el mío Y por eso el monstruo costaba un huevo matarlo Así que lo vamos a dejar por aquí Así que like, comparte el vídeo si os ha gustado Y suscribíos si no lo habéis hecho ya Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!